Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre la invitación para visitar la casa, esta histórica casa, este histórico lugar, que es de memoria de la generación del 27, de los grandes poetas que pasaron por aquí. La verdad es que me apetecía mucho venir, sobre todo también para ver si somos capaces, entre las distintas administraciones, de darle un sentido al sentido y el reconocimiento que merece este lugar, ¿no? El compromiso del Ministerio es apostar por esta casa de la poesía en un lugar que es un lugar histórico, de memoria, de cultura, de literatura, del premio Nobel, de uno de nuestros premios Nobel y por tanto creo que era mi obligación y lo hago además con mucho placer y con mucho, con muchas ganas de que salga adelante. Quiero agradecer al ministro el noble gesto ya no solo de recibirnos, que era la primera vez en 26 años que un ministro de Cultura recibía a la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, sino también el noble gesto de venir a visitar la casa, cosa que aún ocurría, como bien ha recordado, desde el año 1982 con Javier Solana. Entonces, ese reconocimiento se lo… porque es el primer paso, o sea, que demuestra que hay voluntad en querer preservar esta casa y en conservarla como casa de la poesía, como lo que siempre fue en tiempos de Vicente Alexandre. ¡Gracias!